hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión tengo un vídeo muy especial y un tanto diferente a los demás que han visto en este canal les voy a contar dos historias que ustedes mismos me mandaron a mi perfil personal de instagram y las cuales nos impactaron a todos el día que las leímos en vivo son historias muy interesantes muy fuertes así que les pido que se queden hasta el final porque sé que les van a encantar no está de más comentarles de que ya tengo la autorización de las dos personas de las cuales voy a hablar a continuación así que sin más preámbulos iniciemos de una vez esta historia la manda Kevin Isaac Miranda está situada en el municipio de nagarote y tiene que ver con los famosos cipes de los cuales ya hemos hablado anteriormente hace muchos años en nagarote municipio del departamento de león en el nagarote del siglo pasado de calles de tierras pocas casas de adobe aquellas noches solían ser oscuras y tenebrosas sólo la luz de la luna resplandecía en aquellas noches nagaroteñas y aún más en los caminos de tierra adentro donde había muchas finquitas en esos caminos muchas cosas se veían o pasaban una noche de esas un señor llamado sindulfo era mi tatarabuelo regresó del pueblo ya que un amigo de él había fallecido y quiso ir a despedirse de él y salió ya muy tarde de la vela pero él vivía en su finca que quedaba algo lejos y tenía que adentrarse en los caminos mi abuelo sólo quería llegar a descansar con mucha hambre su señora doña lola siempre lo esperaba con su cocimiento en lo que se adentró a los caminos en dirección a su finca él notó que un vecino de él llamado don lolo baltodano había quemado la maleza posiblemente para preparar la tierra para la siembra la finca de don sindulfo era más retirada eran varias fincas pero separadas unas de otras mi abuelo se dirigió en su caballo con más prisa porque sabía que donde hubieran cenizas posiblemente habrían cipes en lo que él seguía en el camino y se alejó de la zona su caballo no podía seguir algo impedía que su bestia se moviera luego sintió como pequeños seres se montaban en la parte de atrás del caballo y uno de ellos le susurró al oído no volties atrás seguí siempre recto seguí el camino don sindulfo aterrorizado con miedo pero con mucha fe en santiago apóstol y en la inmaculada concepción siguió el camino mientras con su voz baja iba haciendo las oraciones en latín que medio se sabía de tanto ir a misa finalmente pasó por otro sector de una finca donde habían quemado maleza y sintió como esos seres se bajaban lentamente del caballo una vez estos se bajaron don sindulfo perplejo con un escalofrío tomó camino sin ver para atrás logró llegar a su finca y su esposa lo esperaba con su té pero muy preocupada por él al llegar mi abuelo le contó todo a su señora de lo que pasó en el camino y lo convencido que fueron los cipes que aprovecharon a don sindulfo como transporte para trasladarse de un lugar a otro al día siguiente miró como su caballo tenía pequeñas marcas de ceniza como pies y manos pequeñitas aparentemente donde los cipes iban agarrados la siguiente historia nos la envía a aniusca huitrago una abogada que vive actualmente en estelí una historia que a mí me dejó personalmente muy impresionado y a continuación procederé a contarla nos escribe aniusca soy de managua pero vivo en estelí hace cinco años puse un negocio y alquilé fuera de mi casa pero cerca porque el negocio era en la parte céntrica del barrio alquilé mi casa a unos misquitos pero a los cuatro meses les tuve que pedir la casa pero para no hacerlo tan bruscamente les dije que la iba a vender luego de una separación tuve que cerrar el negocio y regresé a mi casa cuando regresé mis hijas estaban más pequeñas una de 12 y otra de 7 años en la cocina había un biombo que se ocupaba como cuarto al lado un baño y también había una hamaca que estaba cerca de una ventana que daba al patio mi hija la mayorcita estaba en la hamaca de noche jugando con su celular y yo en el cuarto con la otra niña mi hijo mayor estaba en el cuarto del biombo mi hija de repente gritó y dijo que por la ventana se asomó un hombre como negro yo le dije que por estar jugando había creído ver algo el incidente pasó y no volvimos a hablar de eso pero un día un compañero de trabajo me dijo que conocía a una señora que oraba y era usada mucho por dios yo estaba pasándola mal y la señora me llamó por celular y oro por mí un lunes no lo olvido todo normal pero el miércoles de esa misma semana me manda a decir que necesita hablar conmigo la llamo y me dice que en mi casa hay algo maligno y que necesito buscar que oren por mí por mi casa y por mis hijas especialmente la mayor conste que no nos conocimos hasta hace una semana y eso fue hace cuatro años busqué una conocida mía cristiana y le pregunté si conocía gente que orara por mi casa y me dijo que sí que casualmente ese día iban a hacer oraciones en los hogares otro día le conté a mi hijo mayor lo que pasó con su hermana y me dijo mamá yo también he visto a ese hombre en la cocina es un hombre negro como una sombra eso me asustó aún más pasaron los días y llegó un grupo de cinco personas entre ellas mi conocida oraron y todo normal iban a irse hasta que el que oraba que lo hacía en lenguas de pronto dijo lo siento pero el señor me dice que debo orar en este espacio todo el tiempo habían estado en la sala y de pronto dice que debe orar en la cocina en el mismo punto donde mis hijos habían visto al hombre el muchacho empezó a orar y una de las acompañantes empezó a vomitar y vomitó algo de color gris yo lo vi y corrieron a botarlo y echaron aceite de ungir el muchacho dijo que tenía que orar por mi hija que ella estaba siendo atacada por un espíritu maligno me dio escalofríos lo que la otra señora me dijo por teléfono él me lo volvía a decir y ellos ni siquiera sabían de sus existencias desde ese entonces las cosas se calmaron pero vale la pena recalcar que me dijeron que era un trabajo maligno y su propósito era destruir trabajo familia y salud historias muy impactantes que la verdad a mí me dejan muy sorprendido y me dan mucho que pensar pero ustedes qué opinan de estas historias creen que es algo maligno creen que es algo del más allá o creen que es una especie de brujería son cosas que a cualquiera le pueden pasar leo sus comentarios y y y y y y y